En MC soplarán vientos de terror. ¡Morachos! El clima es tan cambiante que en cualquier momento se puede caer el cielo. Esto es de lo que estoy hablando. Prepara tu impermeable y tu casco. Se pronostica un clima de terror. ¡Tú predices el clima! Si fueras tan bueno en tu trabajo, ¡habrías predicho eso! Tornados Mortales, estreno lunes 21, 9 de la noche. MC. MC.